Los visitantes fueron recibidos por el decano de la facultad Jorge Duto y el vicedecano Ariel Ramboldi, quienes les dieron la bienvenida y luego de finalizada la reunión propia de la entidad, los acompañaron en una recorrida por el campo. De la jornada también participaron el secretario de Agricultura de la provincia Marcos Blanda, el secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Gabriel Raya Tonetti, y autoridades de otras facultades. Las dos instituciones trabajan de manera conjunta para el pronto lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Innovación y Tecnologías para la Agroindustria. Nosotros con AFAMAC veníamos con un convenio básicamente para el tema de pasantías y con algunas empresas miembros de AFAMAC teníamos alguna relación o alguna vinculación un poco más específico. Desde el año pasado, fines de año y principios de este año, también con un poco de colaboración y participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Agricultura, transmitimos esta idea de que nos gustaría que los industriales de la maquinaria agrícola nos vengan a visitar, vengan a ver nuestro campo de escuela, que es nuestra aula a cielo abierto más grande, como siempre decimos, nos gusta decir, para que puedan ver todo lo que nosotros podemos interactuar y colaborar con el sector y que también es de utilidad para nosotros porque nos permite ensayar, evaluar, dar clases, investigar, que nuestros estudiantes empiecen a tener contacto con la nueva tecnología de la maquinaria agrícola y fundamentalmente maquinaria agrícola que se desarrolla en el ámbito de la provincia de Córdoba, donde muchos de nuestros egresados posiblemente tengan su campo laboral, digamos, en esa línea. Como decía Juan Goy, que es profe de maquinaria agrícola, también... Que muchos están trabajando ya. Y de hecho muchos están trabajando. Como universidad tenemos mucho para aportar, el sector productivo, en este caso de la maquinaria agrícola también, y bueno, me parece que esta interacción va a potenciar muchísimo el desarrollo de la maquinaria agrícola en Córdoba y obviamente generación de empleo, ingreso de recursos y demás. La idea era esperar que se nos abrían las puertas después de la pandemia para poder visitar el campo, para que el fabricante se encontrara con la realidad de los alumnos, con los equipos que manipulan a diario, y podamos ver qué equipamientos podemos acercar a los alumnos para que se familiaricen más con la maquinaria agrícola. Nosotros desde la provincia, que somos asociados todos de la provincia de Córdoba, vamos a ver qué podemos hacer para acercar a los alumnos herramientas que faciliten mucho la manipulación de equipos para no encontrarse después de egresados con la sorpresa de no dimensionar de qué se trata esto de la maquinaria que deben utilizar en su campo de trabajo. Universidad Nacional, Gobierno Provincial y las empresas unidas a través de AFAMAC que acercan el conocimiento a las personas y generan estos espacios de co-construcción. Así que la verdad muy contentos de estar acompañando desde el Gobierno de Córdoba, desde el Gabinete Productivo, esta instancia de participación público-privada. Estamos bastante contentos, digamos, porque estén acá en nuestro campo de escuela. La verdad que nosotros, maquinaria dentro de las carreras de la facultad viene creciendo mucho, digamos, con la incorporación de nuevas máquinas, digamos. Entonces, bueno, también con la expectativa de seguir incorporando y participando con las distintas fábricas, digamos. Así que la verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas. Hoy se está presentando una diplomatura específicamente para, digamos, para todo lo que es tecnología en el agro, para empezar a dotar tanto a nuestros estudiantes, a nuestros egresados con estas herramientas más tecnológicas de evolución que hubo en el sector de la maquinaria agrícola, pero también, de alguna u otra manera, poder colaborar con la formación y la capacitación de personal que luego vaya a ser empleado o personal de estas fábricas. Hoy hablaba con algunos empresarios, mientras esperábamos el inicio de la reunión, de que por ahí, en los pueblos más chicos, es dificultoso conseguir mano de obra calificada. Entonces, me parece que esta diplomatura también un poco apuntar a eso, a dar respuesta y a cubrir esa demanda hoy insatisfecha laboral en el interior.